buenas cómo vamos buenos criptomonedas hoy para el bitcoin 4328 un retroceso significativo está negando la última subida que tuvo este fin de semana del jueves viernes más o menos y si así es esto hay un tema de asia creo que hay un fundamental por ahí que están regulando tanta cripto moneda en fin no creo que el bitcoin o sea en este momento está sufriendo por eso no sé si esto se descuelgue eso no lo sé lo que sí sé es que es muy susceptible a todos estos datos ustedes saben listo esto es un nivel que era de resistencia ahora soporte si ese nivel no es respetado vamos a ir a visitar el 3980 para el bitcoin listo es el marco diario en una hora podemos ver unas caídas pueden ser grandes es que ha tenido si ha caído pues fuerte fuerte no tiene todavía esa fortaleza como para volver a arrancar vamos a tratar de verlos en marco diario para mirar un panorama un poco más al mediano plazo si eso es vamos a mirar el etéreo que es uno pues de los que sigue ahí miren que todo esto está en rojo les han dado bastante látigo el licón es uno de los que más ha sufrido también se tuvo una caída en una subida muy fuerte el fin de semana permítanme que tengo está cargando un poco esto listo por acá estamos el etéreo en marco diario miren esto un doble techo no sé si alcanzaron a retirar utilidades por acá en el 395 no no lo sé es una resistencia los que iban con más de una es bueno retirar uno o un porcentaje pero los que van con una es prácticamente que el todo o nada listo por ahora esperemos que encuentre soporte por aquí es de hecho es una zona de soporte vamos a ver si es respetada por el mercado para mirar el dólar es importante era el dólar porque la mayoría pues de negocios que hacemos involucran el dólar entonces importante bueno les quedaré viendo el dólar no quiere cargar el lit coin en 63 38 bueno esto ha tenido una caída significativamente grande esto es lo que yo les quiero decir cuando hablamos de una burbuja y en esos movimientos tan vertical es muy difícil sostenerlos en el tiempo sostenerlos santa no lo que no pasa de pronto con un índice sí que él va subiendo lo que le mostré la semana pasada él va subiendo descansando descansando pero éste no tenía un descanso y a veces cuando descansa se toma su fuerte descanso listo miren eso muy débil por ahora el lit coin el ripple también fallando esto es un nivel clave para el ripple 0.19.75 si no deja una cola de piso ahí esto si se lleva ese nivel vamos a ir a buscar nuevamente en el ripple 0.15 listo el bitcoin cash cayendo 489 también ya rompió soporte esto va para abajo eso sí se le ve el abismo puro abismo miren que la teoría de dado se puede aplicar en todos los activos miren baja sube para bajar sí bueno vamos a mirar el ethereum class y este es de mis favoritos ustedes saben pero miren esa caída que ha tenido tan grande esto ya negó todo esto aquí ya negó listo si esto no responde en este nivel es nuevamente clave este nivel porque era una resistencia y ahora se convirtió en un soporte veremos si lo respeta listo vamos a ver qué pasa con esto si no vamos a ir a visitar nuevamente el 1337 y ya estaríamos pendientes a ver qué más va a pasar ahí bueno el iota muy bajista está dando una cola de piso muy grande muy grande la está dejando vamos a ver qué sucede con este activo por ahora la tendencia es bajista pero me llama la atención esa cola que está dejando si esto lo vemos en intradía eso es un primer mínimo mayor un primer pibote bajista esto se ve al cista en intradía ahí se puede aprovechar bueno un saludo cuéntenme en qué van están preocupados o qué mucho voltaje este fin de semana con este tema de asia un saludo